Si yo me quedo aquí, solo estaré en el medio de tu vida. Así que me voy, aunque sé que te amaré hasta después de mi vida. Mi amor siempre serás tú, siempre serás tú. Espero que te vaya bien y que te amen tal como yo te amé. Mi amor siempre serás tú. Mi amor siempre serás tú. Mi amor por siempre tú. Mi amor siempre serás tú. Mi amor siempre serás tú. Mi amor siempre serás tú.